Cuando hablamos de series que han quedado marcadas en el coraza al cubo N de los televidentes, forzosamente tenemos que mencionar a The Office. Alarga vida a Dunder Mifflin. Y es que atraba derecho de autor S de 9 temporadas, 188 capatulos, miles de kilos de papel vendidos, historias de amor y situaciones graciosa, para muchos nos resulta al cubo caso imposible el no enamorarnos de la oficina de Scranton, Pensilvania, que durante mucho tiempo fue dirigida por Michael Scott. Steve Carell, un sujeto muy fuera de lo normal que a pesar de todo, nos demuestra al cubo el valor de la amistad, muy a su manera, el trabajo el equipo, y básicamente K al cubo mo no debemos ser en la vida. A con acento circunflejo The Office A vino a cambiar nuestras vidas y justo el pasado 24 de marzo de 2020 The Office A con acento circunflejo la versia al cubo N norteamericana de la serie británica que lleva el mismo nombre a cumplia al cubo 15A a más menos os de su primera emisia al cubo N, un suceso que por supuesto provoca al cubo que muchos fans recordaran esas escenas memorables que nos dejaron Michael Scott, Pam Bisley, Jim Halper, Dwight Schrute, Angela Martin, Creed Bratton, Meredith Palmer, Oscar Martínez, Kevin Malone, Stanley Hudson, Andy Bernard, Phyllis Vance, Ryan Howard, Kelly Kapoor, Erin Hannon, entre otros personajes maese. Aprovechando la nostalgia que muchos tienen con la popular serie, y de paso para probar sus conocimientos en cuanto a Dunder Mifflin y todo lo que gira a su alrededor, acá les dejamos un kit para que comprueben el nivel de fanatismo que tienen por The Office. ¿A son un Dwight Schrute cuando se trata de comprobar su amor por The Office? ¿A o maese bien se identifican con Stanley porque no les interesa del todo lo que tenga que ver con la venta de papel y sus trabajadores, a menos que tenga que ver con pretzels? ¿A tendrá ese la memoria suficiente para recordar las canciones Ika al cubo ni casi momentos especiales que aparecieron durante la serie? ¿A descabranlo a continuacia al cubo N, a K al cubo moles fue? ¿A compartan sus resultados y reten a sus amigos a demostrar que son los fans maese grandes de The Office? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.